Buena pared de Boca, el balón para Caleri, Caleri gambeteó al arquero ¿Qué dice? ¡Penal! Gambeteó al arquero Caleri a Ramírez ¡Qué bien Caleri! ¡Qué buen pase! Y apareció... ¡Y hay penal para Boca! Penal para Boca, señores, lo bajaron Hay Caleri y Carlos Alberto Tevez Ya tiene el balón, ¡Piorno! Lo buscó el penal porque además cuando gambeteó la pelota Se le iba un poquito larga a Caleri, pero no, hay duda Que el Ramírez, que el arquero del rival de Boca Sí, fue penal, clarísimo ¡Bueno! Le va a pegar Carlos Tevez, señoras y señores ¡Siete minutos! Vivimos el fútbol El arquero Horacio Ramírez ¡Siete minutos! Boca cerca del campeonato Vendrá la orden de Bigliano ¡La orden! ¡Tevez! ¡Por arriba del travesaño! ¡Por arriba del travesaño Tevez! De vuelta Carlos, no lo puede creer ¡Lo erró Tevez, Piorno! Y la gente se vuelve loca igual La gente está en otro partido, está enloquecida La gente banca cualquier cosa Pero, ¿cómo explicar lo que pasó, no? El otro día, el otro día Carlitos explicó Cómo erró su penal Que él tenía decidido un lugar Y después se le vino algo en la cabeza y lo cambió Bueno, hoy se pasó de vuelta, Carlitos No lo puede creer No lo puede creer No hay calentura que tiene Pero aparte, le pega mal Fuerte, fuerte, arriba Me llama la atención, digamos Que él lo haga eso Sí, sí, es raro Es a un costado, tranquilo Robó el balón, ahora sí se viene Monzón, es un trombón Entregando para Caleri Caleri en la media luna Enganchó, le va a pegar Enganchó de vuelta Tocó para Lodeiro Lodeiro para Tevez Tevez habilitado ¡Tevez! ¡Tevez! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡Los 11 minutos! Carlos Tevez En contra seguramente De barraza De alguno de ellos ¡A los 11 minutos! La próxima bajada De este crucero Se llama campeonato Señoras y señores Vuelvanse loca La bombonera Apareció Carlos Linda jugada Pase de Lodeiro La pinchó por encima De la arquera Y cuando le iba a empujar Tomasini Se la llevó puesta Tomasini Toma Tevez Toma Boca Toma River Gana Boca Y lo tiene cerca Vislumbra el torneo Boca 1 Crucero del Norte 0 Está mucho mejor Boca En el partido Se nota Lo Las diferencias Enormes Que hay Ante Crucero del Norte Por eso La jugada Bien hilvanada El pase de Lodeiro Espectacular Para dejarlo cara a cara Y poder definir Carlitos Con ayudín Porque Carlitos Prácticamente en la línea No podía meter la pelota La tiró adentro ¿Para qué? Para que pudiera hacer el gol Careri En definitiva Tomasini Le hace el gol En contra Pero igual Yo Yo se lo doy a Carlitos Tevez ¿Qué dijo el Vasco? Bien, bien Tranquilidad El Vasco Ahora que se ha cautelado Lo llamó a Carlitos Tevez Algo le dijo El Vasco Ahora sí está tranquilo El técnico Especialmente